Muy bien, continuemos. Tenemos todavía lo de robar población, que puede ser interesante cuando tenga estos por el sur, o si se me unen estos, lo que ocurra primero. Tengo aquí unos fulanos en barco, que no sé qué pretenden. Como siempre, me vienen a liar, pero como tengo los barcos para defender, no me pueden hacer gran cosa. ¿Cómo? ¿Cómo lo he hecho? Eso me ha jodido bastante, la verdad. Bastante, bastante. Vale, pues cambio de planes. Vamos a hacer la flota a esta. Buah. Buah, qué liada. Vale. Eso me recuerda. Vale, vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Sí, sobreescribe, ¿qué más da? Quería ver aquí en extras... Eh... Me ha dejado de meter... el event. Vale, un momento. Vale, efectivamente, se me había desconectado del GameStubeGether y por eso no veía el evento. Entonces, lo que quería revisar era esto, que era festival. Porque como había festivo y festival, me podía liar al llegar a... mexicanos. Y estas dos no las voy a dar conseguido en esta partida, pero aprendí bastante para hacerlo en una segunda, que sería en la que haría también esto. Y me quedan ocho días, así que este fin de semana voy a tener que rusar un poco. Volvemos a la partida. Vale. Entonces... Quería sacarme estas dos estrellas, como mínimo. El resto, si no salen, pues me da igual. Y luego, irme rápidamente a por los mexicanos. Los mexicanos. Y ellos son... Zulúes. Vale. Eh... Muy bien. Los sigamos, entonces. Y teníamos por aquí a estos que se quedaron sin colonos por culpa de ir por el mar. Tengo que buscar algún sitio bueno por el que pasar de un continente al otro, para poder... Ah, no. Estos siguen siendo colonos. Pero antes tenía dos barcos y ahora son solo uno. Por el mejor transporte naval, desbloqueado de momento. O sea que tenía... Ah, vale. Igual recuerdo mal. O sea que la tecnología de los barcos buenos y por eso estoy yendo ahora. Vale, vale. Pero entonces no debería tener otro barco por ahí. Bueno, da igual. Estrella de constructor. Muy bien. Tu mantente estás a ser 8. Me pareció ver por aquí algo que me hizo gracia. Sí. Mirage. Mirage tiene cosas que no he cogido y que debería coger. Esto tiene tres zonas. ¿Y por qué motivo no puedo unir todavía esto con esto? Será por falta de... No, porque este sí que me deja absorber. Pero con esto no aparece. Ah, porque... Porque forma parte de este. Vale. Vale, vale. ¿En dónde? Este tiene tres zonas. Este tiene tres zonas. Debería pillar estas zonas de por aquí. Que esto me reportaría más alimento y estabilidad. Vale. Esto tiene 8 zonas, así que ni me lo planteo. Si junto esta con esta serían 4, más esta 7 y una zonita más. Vale. Voy a centrarme en pillar estas dos zonas y en amasar mucha influencia solo para unificar las ciudades. Así como sub, doy 8 algo decente. Así como sub, doy 8 algo decente. Y luego aquí tenemos un montón de zonas de comida. Y muy poco de todo lo demás. Entonces, voy a hacer un barrio industrial aquí y un barrio de ocio aquí abajo. Bueno, el barrio de ocio es por barrios adyacentes. Correcto, por eso me propone aquí. Pero bueno, esta zona se revalorizará cuando termine de construir la de arriba, así que va a ir aquí. Vale. Más movimiento. ¿Cuánto decíamos que me costaba juntar estas dos? 16 si es de aquella a esta y 18 si es de esta a aquella. ¿De qué depende este valor? No lo sé. No tengo ni idea. Vale. ¿Cómo va la guerra? Estos peleando. Declarar la guerra te hace perder. Vale. Y yo me mantengo. Con lo cual... En algún lugar... Aquí está. Mis 70 más los 51 que tenía al principio, más 10 por una exigencia. Bueno, le puedo sacar cacho. La falla mundial. ¿Soy la primera persona en descubrir la maravilla? Mungungung. Sí. Perfecto. ¿Qué es esto de aquí? Sí. Oh, y da influencia por encima. Pues... Sí, eso está muy bien, pero quiero la zona de la maravilla. Así que voy a andar un poco más por aquí. A ver qué me ofrece. Aunque sí, está muy bien. Esto de aquí es una burrada, de hecho. También, antes de convertir esto en ciudad. ¡Hombre! Ya no me acordaba que tenía esto listo. Pues eso cambia las cosas. Iba a decir que quería unificar nosotros antes de hacer la ciudad de aquí. Pero si hago la ciudad ahora... Estos son 28 y esos son 29. O sea que en principio, ok. Vale. Tocatá. Muy bien. Son las propuestas. 23, 8 o 23... Bueno, si hago el concurso encima me lo dirá 23, 6. Así que lo hacemos aquí. Bueno. Pues nada mal. Nada mal. ¡Oh! Y esto está genial. Está genial. Vale, estos serían 37 en total. Y estos serían 38. Voy a ir hacia aquí. Y si puedo, monto aquí la ciudad y anexiono esto nada más empezar y me da un subidón guay, guay. Bueno. Tiene que haberlo hecho antes. No hay que haberlo hecho antes. No tengo movimiento, así que venga. Dime esta build. A ver, ¿dónde me saquean? Ahí. Ahí me están saqueando. Me han llegado ahí por distraerme. Maldita sea. Y son chorrocientos. Nada más, joder, esa ciudad. Claramente, nada más. Vale, necesito una guarnición. Por esta zona. Que me dé un punto en el que voy a spawnear tropas. Spawn. Y luego aquí. Cogemos eso. Luego lexionamos eso de ahí arriba. Y unos pocos de estos venían también muy bien. Por barra agrícola. No sé qué. Ve. Tú dale. De hecho, esto lo podemos comprar de golpe. Vale. ¿Por qué mis infraestructuras me salen solo dos? Ah, porque me sale como construyo todo lo demás. Bueno, los coronos son muy chetos. Los coronos son muy bestias. Es una forma de empezar muy bestia esta. Sí, sí. Vale. Ahora, ¿qué debería hacer? Alguno para explorar decente. Bueno, gastos. Vaya. Sé que fue rapidoso. Y me salen ya con veteranía. Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Vaya! esto me da más alimento y esto me da más fuerza aunque esté en guerra me conviene mucho alimento y da más estabilidad pero temporalmente y esto también da cosas temporales a ver rinde por el bonus esto pero me cuesta bastante y quería unificar las ciudades por allá primero al aire me pregunto por qué no puedo unificar esto con esto imagino que es por estar todavía creadas alimento o coste de unidad vamos a revisar cómo va esto con cinco comuns quarters sampling all the city's entertainments can easily starvation i don't mean to nag but the marks one leaves on history should not necessarily be from malnutrition a la sacado correcto sombrilla está parada me parece bien debería sacar también un silo y no hay ninguno más que le dé uso a la población verdad no pero esta estabilidad me venía bien y el rostro ya da igual vale esto tarda siete turnos esto tarda cinco vamos a cambiar el orden vamos a ver están guiando aquí. Vale, con eso ya lo lio. Parte buena, tengo jarditos. Entonces puedo empezar a darles por saco por aquí mientras espero unificar a esas dos. Y sí, ¿por qué no? Haz un cacharro de estos. Y despeja ruinas. ¿Dónde tienes ruinas tú? Aquí tienes ruinas. Aquí tienes ruinas. Y con eso queda limpio. Ah, y tienes acceso a una zona pesquera, pero bueno, ahí el puerto no apunta. Ok, pues señores, vamos a ir por aquí por el sur. A ver qué nos cuentan nuestros vecinos. Y tengo dinero para mejorar estos. Estos ya nada, porque salieron de la zona, pero mejorar estos. Podía darles un aumento considerable de potencia. A ver. De hecho, no me dejas ya ir, ¿no? Bueno, sí. El turno que viene, claro. Ah, tampoco hay mejora disponible, así que nada. Vale. Todo es para ahí. Muy bien. Esta unidad espera un turno. Vale. Los otros me liaron ahí. Pero sigo sacando barcos aquí. Dos. Y cuatro. Seis. Correcto. Vale. Llamada, como no, en mal momento. Lo bueno es que durante la llamada me he fijado en dos cosas. Primera, que me quieren decir algo. Y segunda, que está empezando a contar la población. Eso, la contaminación. Los zuluves están empezando a liarla. A ver si... Bueno, tal y como vamos a este ritmo, no se va a ir a la mierda al mundo, porque no van a dar producido suficiente contaminación. Pero, bueno, es la primera vez que lo veo, así que me hizo gracia. So, aquí vamos a sacar los barcos, a ver si reconquistamos esto. Para eso se requiere también de más tropas. Lo que voy a hacer es limpiar por aquí, metiendo presión. Voy a ver si jodo esta zona, luego esta y luego esta, y luego me dirijo hasta aquí. Y a ver qué pasa. Luego quiero unificar estas dos zonas, que va a costar 16 también, igual que las del otro lado, pero la diferencia está en que esto solo tenía dos zonas, así que me parece más prioritario. Y así aprovecho más el aumento del número de ciudades. Bien. Y ahora, ¿qué me querían estos? Me proponen rendirse allá. Dar Linrock. ¿Qué es esa zona de ahí? Que no es mía. Ah, es que me lo dan ellos a mí. Me lo dan ellos a mí. Y a mayores me pagan. Ay. Venga, vale. Me has robado un pueblo. Ah, ¿porque se me unieron? A mí que me cuentas, tío. Haberles hecho la pelota antes. Vale, entonces, cambio de plan. Estos se van a quedar aquí defendiendo igual que ya estaba previsto, pero estos van a ir a embarcar hasta aquí. A ver si puedo recuperar esa zona. Y esto es lo mismo. Hasta aquí para defenderla. Vale. Pss, 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 pss. Y lo de la población sigue yendo lento, pese a las nuevas adiciones. La parte buena es que ahora tengo el nuevo mundo que debería crecer más rápido. Pff, ahí vienen. Bueno, lo dicho. Tengo el nuevo mundo que debería crecer rápido. Y con esto debería sacar más fácil la estrella de población. Al menos el siguiente nivel. No sé cuál será el tercero. Y necesitaría un puesto más que viendo lo que hay por aquí creo que va a ser el de la obsidiana. Pero por ahí hay muy poca producción. Bueno, espero. Espero como estaba y ya decidiré más adelante. Casi de paso, aprovecho que son baratas las historias estas para construir bien los fuertes y demás. Vale. Bajeritos parados. Estos que se van a unir con estos. Y mantienen posición hasta ser 8, como había dicho. Estos que se van a mover. Pero primero voy a mover a estos. Ah. Estos son a vuestro ahora. Vale. Igualmente. Quiero ir al agua. Así que si me permites moverme alrededor tuya te lo agradezco. Los caballos pueden pero estos no. ¿Quién soy yo para decir lo contrario? Que vayan por la ruta de aquí ahora. Vale. Seguien tenido parada estos. Estos van a defender sin más. ¿Y qué me queda? Nuevo agravio. Ah. Por pillarme eso en la frontera. Vale. Están ganando por agravio y por estar por debajo del valor de equilibrio y yo parecido. Ah. Eres militar. No me vas a dar eso. Pero esto que tal. Debería interesar. Si no te interesa pues mira otro agravio para mí. Sin más. Los tolúes se llaman mal conmigo. Gran sorpresa. Atelier naval y más un guardo para ejércitos. con lo cual aquí ya caben tres. Vale. Dejadme ver esto. Vaya por Dios. Tenía que haber las que me diesen todavía más fe. Saben cómo convencerme de gastar. a ver. Quiero. 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 Quiero tener fe porque me hacía falta. Otra cosa es que vaya a dar conseguido conquistarles antes de que se acabe la partida. Que quedan menos de 50 turnos. y con esto al final no doy un ido. Bueno, a ver, con 7 son solo 10 que pierdo por turno. Tampoco es un gran desbarajuste. Vale. Se puede conseguir una vez. Se consigue al lugar sagrado. Y lo voy a colocar aquí. Y ahora como siempre tú no lo vas a hacer y todos los demás todos los demás que tengan más de 10 de población voy a poner. Ah, 5 también. Vale, pues ya sé. Ah, esto no es población, son distritos. La población es esto. Eso es. Menos de 10 fuera. Vale, así. 17 turnos. Aún le cuesta. Vale, ¿y la fe cómo va? Convirtiéndose a politeísmo. Y estos están ahí, ahí. Pero bueno, con la maravilla equilibraré un poco. Estoy produciendo fe de cerguismo con lo cual deberían acabar convirtiéndose. Vale. 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 Y esto podría unirse para este pero decíamos que muy caro. Bueno, poco a poco. No te preocupes. Todo va bien. Todo va a salir bien. Luego, este que perdió aquella zona que me jode bastante tiene el lado pseudo positivo de que así podría unificarlo más fácil como estas pero como en realidad tiene que primero unificar esta con la otra pues tampoco me sirve de nada. y estoy sacando y estoy sacando las estrellas que no quiero y la de población todavía no está saliendo. Bueno, me estoy liando. Diez por turno. Estuvo descontaminando. Bah, 45.000. Que va. Cero problema. Ahora están agresivos. Me has atacado. Me atacó. Me está atacando, de hecho. Me está atacando ahora mismo. Los arqueros. Y no tengo refuerzos. ¿Y ellos solo llevan esto? ¿Pero qué? ¿Qué sin sentido es esto? Ah, vale. Tengo refuerzos. Tengo refuerzos que pegan duro. 51 de potencia. Madre mía. Y eso creo que lo sabía mejorado. Uh. Tenía que haberle dado a huir. Aunque no estoy seguro de si tenía por dónde huir. y no hay que hacer. 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 Con todo el oro que gaste aquí Va, da igual Igual debería hacer murallas De la frontera que tengo aquí a la derecha Más que igual, seguro Empalizadas Y en la torre vigía y en la armería también Vale, sin más Vamos a perder en cueva Vale Y esto está me parado En Lindrock Ah, que aparte es un puesto mío Vale O sea, que lo consideras tus fieles siempre llanamente Porque está ahí Ya, pues mira Si hago así, mira qué pasa ¿Dónde están los mexicanos? ¿Dónde están los mexicanos? Mexicano Aquí Joder, qué susto Y qué hago Rechazo ya a la estrella esta Pues voy a tener que hacer eso Me jode Ah, que tengo aquí un cacharro Tengo ahí un cacharro Sí, sí Vale Con esto Elegio actual Politeísmo Y está generando más politeísmo que otra cosa ¿Por qué? Porque esta zona todavía es politeísta también Vale Esto es para acá Estabilidad Fortaleza Bla, bla, bla Vale Una cosa que quiero ver Es si No, no tiene nada Solo es eso Vale Pues voy a seguir así Y que les den No me acordaba que tenía ese puesto ahí La verdad Y esto lo voy a luchar Por las maravillas que coloque ahí Y el círculo de piedra y tal Pero realmente Estas islas me están siendo Una Un buen problema Vale Y ahora la idea Es pensar Cuánto voy a tardar En sacar Nueve más de población Vamos a revisar las ciudades Este crece en un turno Este crece en un turno Este crece en dos En uno Y este nada Trece Y otra vez dos Uno Vale, yo creo que mínimo La segunda estrella la saco fácil Y luego me paso a mexicanos ya Y por el camino Seguro que alguna estrella más sale A city of 20 territories If this keeps up The whole planet is going to be Someone's backyard Vale Ahora que tienes esa zona Sé que te va a interesar Hacer un puerto Este puerto aquí No era tan interesante Pero bueno Y después del puerto Vamos a empezar a hacer barrios Y debería hacer barrios también Para no quedarnos muy vendidos Muy vendidos De hecho así Vale, estaban todos en crecimiento urbano No De hecho Es control público lo que quería Vale, pues vamos a revisar Control público El crecimiento urbano tampoco era malo Pero bueno Crecimiento, crecimiento, crecimiento Que es lo que necesito ahora mismo Control público Control público Control público Control público Ahí Vale Así debería sacar fácil eso Ahí me están asediando ya O sea, preparándose para asediarnos Por eso Levanto muros Las murallas de piedra También eran interesantes Al final estoy empezando a pensar Que sí que voy a dejarlas separadas Pero entonces Voy a tener que andar gestionando Aquí con las unidades estas Que es el coñazo Bueno ¿Qué pasó con el evento de Osmosis? ¿Puedo pagar para desbloquear Esto rápido? ¿O simplemente aumentar investigación? Pues nada Investigación Porque no tengo pasta para tanto ¿Cómo vamos de población? Vale Me faltan 10 Ostras, antes hice fatal las cuentas Vale Pero está creciendo Muy buen ritmo Con el cambio que hice ahí atrás Ah, y ahora puedo llevar Más gente Pues igual Debería hacer Una Cuádriga 22 26 No, otro orquero No, otro orquero Minorías exentas Revocar o rechazar Rechazar me baja la estabilidad Voy a seguir con rechazo Me da igual Como se pongan de tontos Eso es temporal Luego volverá a subir Vale Una curiosidad Vale Y esto en algún momento En vez de hacer estas cosas Que están a cero Lo que van a hacer es ejército Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Así Vale Estos llegaron Reconstruid por favor Que es lo que toca Y luego vuelve ceros Y ahora que está reconstruyéndose Puedo anexionar otra vez Recupero otra vez La cultura y la fe de esta zona Y El círculo de piedra Y la maravilla Vale Y ahora Necesito Sacar aquí también Tres arqueros La fortaleza no llegó a hacerse Así que paso de ella Y voy directamente a los tres arqueros Que van a salir ahí Y como van a salir ahí Voy a colocar estos ahí primero Para que se junten ya Vale Entonces Tengo Dos doce Y me piden treinta más Para sacar Doscientos noventa de fama ¿Cómo voy de fama? Sobrado Vale Piensa, piensa, piensa ¿Me espero o no? Es muchísima población Nada, voy a pasar ya México lindo A ver Ah, bonita frase Bastante bestias Y me dan mucho más alimento Vamos a ver Vamos a ver Oh, yeah Towns congest And railroads Bring distant goods To the doorstep Anything seems possible In this wondrous future Though as humankind grows The planet itself Appears to shrink Everyone talks about Mexico's revolutionary heroes Mural painters And passionate people Please don't forget the agave Muy bien Convertirnos al cerguismo Y esto Se va a convertir al cerguismo Bien Bien A ver Si al final Consigo Que acepte mi religión Milagrosamente Y le puedo sacar más partida A la partida Pues genial Lo veo difícil Pero No imposible Los mantenéis Vale Ahora Toca Hacer un par de cosas Primero Estos tienen Tienen un poco disponibles Sí Ok Pues Desde aquí Joder Cómo se silla Vale Es lo mismo Atraerás 5 de población De Tal, tal, tal No me gusta Me robo población a mí mismo Y aquí Mocha Vale Me robo 2 a mí mismo de arriba Pero robo después De las zonas de abajo ¿Verdad? Ah, mira Si pone el nombre del río Mackenzie ¿Qué cosas? Zarca Se está convirtiendo en Zulu Tengo que revisar por qué Eso es porque estoy generando poca Estoy generando poca Influencia Y eso me va a pasar factura Iba a hacer lo mismo aquí Debería también hacer la hacienda Que aquí no la he hecho Esto cuando me da Si realmente esto me da menos que la hacienda Así que voy a hacer primero las haciendas Y a ver si con esa producción De Influencia Mejoro esa conversión que me está pasando Y consigo darle la vuelta Y luego esto está patada de ruinas Bueno, mira Las ruinas Van para después Incluso las tropas Van para después Priorizo las haciendas Que no quiero Que me cuenten Como Zulu Estoy empezando a pensar Incluso que No, pero es que la que atrás Me hace falta para la fe Vale Y vosotros tenéis hacienda Haciéndose Vale Vamos a ir a ser Vamos a ir a ser Vale Soy mexicano Y quiero hacer Festivales 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 Ah, y el festival da influencia Decíamos que era festivales, ¿verdad? Vamos a comprarlo una vez más Está guardado rápido No Pero bueno Lo doy ahora igualmente Eh, menú Revisamos Femundial Y festival 20 ceremonias públicas De festival Vale, vale, vale Festival, pues Es que si es así Una de las cosas que puedo hacer Es justamente en esa frontera Hacer un montón de festivales Y eso Estoy sufriendo Y así me meto dos pájaros de un tiro Voy a poner la capital Bueno Convirtiéndose a azul uvas Buah Que son 15 turnazos Para completar el festival, eh Ojo Ojo Y el coste de los festivales Estos mil Sin plan fijo Madre mía A ver ¿Cuál es la ciudad que genera más industria? Son brillantes Vale, pues nada Opa No sé muy bien cómo va esto Porque Si os fijáis Bueno Ya lo veremos más adelante Nuevo principio Irreligiosidad Irreligiosidad Inmunidad Grados religiosos Tal y cual Vale Esto es completamente incompatible Bueno No sé si Como ateo No sé si como ateo Me permitirían Sacar el logro igualmente Pero Pero paso No me parece que encaje Con los objetivos Ni con la temática Tampoco Vale Nada Vamos por dos turnos más A ver Ciencia No tengo lo de plantar bosques Básico Lo de la aldea Lo de la aldea Me da más igual Vale Cosas que me den comida Si puede ser Vale Lo de la fábrica de lujo Me cunde Sí Pero me dan lo de la ciencia También Ciencia Ciencia Industria Vale Lo de industria Bien El siguiente nivel De fortaleza También me cunde Es que estoy ultra Tres Vale Me chafa esto Y que gano a cambio Acceso a lo siguiente Sin más O sea Claro Aquí ya hay cosas guays Aquí ya hay cosas muy guays Y al llegar aquí Me van a forzar A hacer Esto Todos los trabajadores Aquí está Correcto Pero bueno Luego tenemos cosas guays Sobre todo cosas que dan alimento Que eso está muy bien Joder Sí que está Lejos El fulano Este No sé Mejor Acceso al petróleo O más una ciudad Pues más una ciudad Primera Influencia está bien Pues que estoy atrasadísimo En ciencia Madre mía Madre mía Qué atrasado estoy Vale De momento vamos a dejarlo así Que ya 16 en el plan Yo creo que no se va a cumplir Igual que no voy a ayudar A llegar a la última era No me agravio Porque Han tomado Y tondo En mi frontera Bah Eso me da igual Y es que venga Renunciar Renunciar Bah Qué gentuza Coño Vale Me están envolviendo Por ahí arriba Ah es que este Realmente lo uní a este O sea que es este El que no tiene sentido Ya que haga Estas historias Pero eso ya está Prácticamente acabado Vale Nada Voy a hacer eso Para defender Por ahí Y a lo mejor Debería defender También abajo No sé Y Tendría que absorber 20 Y así Son 18 Está complicado Estas Zonas De por ahí Están complicadas Pero bueno Si me estoy tratando Ofender a esto Y colonizar bien El nuevo mundo Creo que puede ir bien Y si acelero la catedral Para ver si los conquisto De una vez Con la fe Están ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Termina la catedral anda. Termina la catedral. 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 Necesito dejar esto ya. Vale. ¿Cómo va el tema de la pólvora? Me voy a por aquí. Aquí. Ahí. Para pillar pólvora. Buah. Pero mis exploradores dónde están. Vejísimos ya. Vale. Pues necesito la pólvora. Así que veníos hasta aquí. Y luego vemos dónde colocamos la base. Qué complicado va a ser esto. Porque sí, de fama ganaré, pero... Del resto de cosas... Saqué en marcha. No me lo esperaba. Tres turnos. Sí que son rápidos, coño. Y la previsión es que voy a perder. Bueno, pero puedo ir moviéndome. Y puedo ir... Ay, es que me falta la pólvora. Maldita sea. Y estos van a tardar un segundo en llegar ahí, ¿o qué? Vale. No me voy a crecer ahí. Necesito coger esta zona. A ver. Joder. Me... Me dejáis ver primero esto. Por dios. Ahí abajo. Vale, que se me pierden. Eso de ahí. Y eso de ahí. Y hierro. Y poco más. Y el resto son todo ruinas. Vale. Pues eso en concreto me da igual. Y esto es... Ahí. Que me están atacando ya antes de tiempo. Y la batalla... Abarca esto también. Vale. Voy a posponer un poco. Por un lado para estar con las murallas accesibles. Y por otro... Para ver si me da tiempo a mejorar. Por otro lado podemos caer. Ahora cedí luego el terremoto. Seguimos con pienos蘇 conpertorio. Por lo menos caballo cada vez caer. A las cajas si pequeñas y sizan durante todo el mundo. Un momento de no absorberla en los cámaras. Esutation si nada, ¿verdad? disposición bueno supongo que no pasará nada por perder un poco esto hambruna en coache pero no si eso ya lo resuelve y si antes de que completéis eso no puedo porque estoy siendo saqueado vale me encaja vale eso está formado entonces estos no pueden igual es instantáneo claro es instantáneo cuando tiene cuando tiene esto ya pero si no lo tiene no puedes va a ser eso vale aquí estamos vamos a revisar cómo están las ciudades vale esta tiene esto demasiado bajo no que lo tenía aquí también qué vergüenza vale nada me han saqueado muy bien al hacer eso me quita ese acceso de ahí arriba pero ahora tengo más fácil unificar estas dos vale y estos aún no los puedo mejorar porque todavía no hice la mina que haya no problema y autoexplora y pasamos todo El nombre formal de la catedral es tan ornato como el lugar de ellos, la catedral de la intercesión. Yo soy un hombre ocupado, ¿qué quieres? Tiránicos. Pinta mal, esta vez no van a ganar la guerra a ellos. Igual pierdo estas zonas y eso me jodería, porque tenía por ahí lo de la fe creciendo guay. De hecho, lo de la fe y también esto. Parece que la catedral influyó bastante. Vale, tenemos aquí una batalla. No puedo retirar, tampoco tendría sentido. Batalla manual, pues... Vamos a ir. Al final no me he mejorado el tiempo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Tengo los de perder claramente, llego desde aquí, si, si, pero no me atacaba, no se por que. Vale, tu ahora te da para matarlos, no, ah y tu eres de melee tambien, tengo de demasiadas de melee, uy la bandera esta ahí abajo, que feo, todo feo, que no entren, y me falta por mover este que tambien se puede mover, defender tambien, acaso puedo desdefender, no, entonces para que me preguntas si quiero terminar la ronda o no, ah porque tengo refuerzos, si, 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 eh, dale esta mora ya, jodas que puntazo, pues dale, vale, 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 ¿Qué dices? Ah, no, se mata en Motoment. Vale, eso me encaja. Ah, sí que pegan duro. Vale, me jode mucho no ves esas caras. Uff. Y los caballitos estos pegarán duro, ¿no? Pegan duro, o sea. Vale. Vais a desandar, a ver si así no morís. Y estos que no ven allá arriba. Pero, ¿qué hago? Voy con los hasta allá arriba. Es que no... No tendría ningún sentido. Bueno, tomo el que aguanta. Ta, 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 ta. Falta este. ¿Llegas ahí? No. Y allá arriba no tiene sentido tampoco ver. Menos como ese control es tan bueno. Vale, la batalla continúa en el siguiente turno. Perfecto. No hay problema. Eso es por culpa de no tener las murallas con torre. La partida terminó en 30 turnos. Hora de guardar. Así es. Pero primero continuamos con esta batalla. A ver. Si vienes por aquí... Vale, ya no te dejen andar. Ok. Tú acércate. Desde ahí no puedes hacer nada. Así que nada. Tú sigue defendiendo. Estoy pensando en cambiar esta posición. Este está bastante cascado. Quiero protegerlo un poco. Vale. Y tú ahí no llegas. Pero podrías hacer así. Tendré que salir uno más. Desde el bosque. Venga va. Se viene. Retrocedo. Si es que aguantó la carga. Que es otra historia. Vale. Tú puedes mover. Sí, pero todavía no subí. No subí. Me decía que estaba... Me dio la sensación de que es porque está fuera del campo de batalla. Que puede ser porque está en gris. Pero es que entonces ¿cómo voy a matar a ese? Nada. Esa es la visión fija. No tiene nada que ver con todo lo demás. Vale. Tú sigue ahí poco a poco. Tú sigue defendiendo. De hecho vosotros. Es que si hago eso me va a liar. Me va a liar el otro fijo. Bueno, igual pero el siguiente turno no lo pienso. Si este no puede subir. ¿Qué podría ser? Porque necesito una visión allá arriba. No puede subir, efectivamente. Maldita sea. Por leer mal el terreno. Es una especie de cascada. No se puede subir. Bueno. Pues va a tocar guardar este turno ya. En puntos ganamos. Militarmente estoy perdiendo la guerra terriblemente. Bueno. Si vamos a batalla. Igual recupero un poco. Y nos queda un vídeo más para terminar esta partida. Y dudo mucho que hayamos hecho el festival siquiera. El primero. Vale. Pues hasta aquí.